Bueno, pues el día de hoy vamos a preparar un smoothie quema grasa. Así es de que quédate aquí con nosotros hasta escuchar todos los ingredientes que lleva, cómo se toma hasta el final. Bueno, primero que nada vamos a necesitar un plátano, vamos a necesitar una taza de leche de almendras, vamos a necesitar media taza de té verde, ya una vez que se enfría el té verde, ok, media taza. Vamos a necesitar una cucharada de miel de agave o miel de abeja y vamos a necesitar una pizca de canela molida. Bueno, ya una vez que tiene todos los ingredientes, ponlos en la licuadora, lo vas a licuar, a licuar, a licuar, hasta que te quede bien licuadito, no se cuela ni mucho menos. Es un smoothie espesito, riquísimo, y si tú quieres ponerle unos dos, tres hielitos, pónselos para que te quede más delicioso. ¿Cómo lo vas a consumir todas las mañanas? Lo vas a tomar como un desayuno temprano cuando te levantes y trabajas, bueno, pues te lo tomas. Si vas a hacer ejercicio, te lo tomas antes de hacer ejercicio y te vas. Vas a sentirte llena, saciada, más o menos unas dos horas. Pero déjame decirte que este batido te va a ayudar a perder peso, te vas a sentir llena, te va a quitar las ganas de estar guzgeando lo que no debes. Bueno, este smoothie, déjame mencionarte que el plátano, bueno, pues como contiene potasio, necesitamos el potasio en nuestro cuerpo. Lo bueno que es en la mañana. Recuerda que todo lo que consumimos al despertar, como son grasas vegetales, como las semillas, como el plátano, por ejemplo, es un azúcar que lleva el plátano, pero afortunadamente si tú lo consumes en el día, y que es al despertar, el cuerpo necesita ese tipo de azúcar. El cuerpo necesita energía, entonces no hay ningún problema porque digas tú, ay, el plátano me va a engordar. Claro que no. Lo que viene siendo la leche de almendras, como tú lo sabes, trae muy poquitas calorías, como 30 calorías, por eso debes de consumir la leche de almendras que trae menos calorías. Y bueno, pues el té verde, tú sabes que es una fuente importante, el té verde que nos ayuda a perder peso y a botar los líquidos retenidos. Y la miel, bueno, pues la miel ni se diga, la miel es para darle un toque nada más ahí, la miel no te va a ayudar a adelgazar, pero es para que tenga un pequeño sabor azucaradito y que no te llenes de calorías. Bueno, y la pizca de canela que le vas a poner, déjame mencionarte que te va a ayudar a acelerar tu metabolismo, aunque sea una pizca, aunque sea la puntita de la cuchara cafetera, que tú le hagas así o a lo que agarres con tres dedos, te lo pones en el batido y listo. Recuerda que la canela es tan importante, un buen quemador de grasa y nos ayuda también si lo consumimos con ciertas comidas, le espolvoreamos la canelita, un té de canelita con limón, la canela en todas partes, en toda la gran mayoría de batidos que hagamos, déjame mencionarte que le pongas la pizca de canela. Este smoothie te va a encantar, su sabor, sus beneficios, las ganas que tú le eches a perder ese peso para que ganes y logres esa meta que tú quieres realmente lograr. Ahora, algo bien importante, recuerda que tienes que consumir agua, nada te va a hacer el milagro, perdón, solo, nada te va a hacer el milagro, solo es que quise destornudar. Ok, aquí la ventaja es hacer una buena combinación, con un poco de ejercicio, eliminar las harinas, ponerte pilas y no consumir tanta tortilla, eso es algo bien importante, porque muchas de las veces queremos que los licuados nos hagan el milagro y nosotros no dejamos de consumir las harinas, la tortilla, no dejamos de consumir soda, cosas que nos inflaman nuestro estómago, nos ensucian nuestros intestinos. Recuerda que también podemos evitar el cáncer de colon. Al hacer nuestras limpiezas, tenemos una limpieza orgánica, que si tú quieres empezar los retos de estos batidos, de estos smoothies que tenemos aquí, estos remedios caseros que tenemos aquí en nuestro canal, recuerda, nuestro número de teléfono es algo bien importante, anótalo, 913-617-9278, 913-617-9278, este Edmudin te va a encantar, y si tú quieres realmente perder peso, haz una buena combinación. También recuerda que contamos, esa limpieza que te acabo de mencionar es de 24 horas, pierdes de 3 a 5 libras, si no es que está más, han llegado a perder hasta 6, 7 libras, dependiendo de lo sucio de tu estómago que tú estés, y poder bajar de peso, si tienes toda la popó por allá atorada de tiempo, y nunca te has hecho una limpieza así, bien, bien, bien interior, bien interna, bueno, pues de nada, te va a servir que hagas los batidos, o sea, te van a servir, pero bien lento. Ahora, si tú limpias tu estómago, como yo te estoy diciendo, si no quieres esta limpieza orgánica, tenemos otro tipo de limpieza de hierbas naturales, que te tomas un té en las noches, y te ayuda a trabajar, te ayuda también a perder peso, y te ayuda a limpiar tu estómago. ¿Quieres adquirir nuestros productos 100% naturales? Búscanos en todas nuestras redes sociales, deja tu comentario, manda tu WhatsApp, el número que te acabo de mencionar, 913-617-9278, y recuerda que estamos para ayudarte, recuerda que Vida Sana nos puedes encontrar en Instagram, nos puedes encontrar aquí en nuestra página también, de Vida Sana, nuestra página oficial Vida Sana con Gaviota, y bueno, también recuerda que en nuestro Facebook personal, Irene Flores Gaviota, puedes encontrarnos, puedes encontrar más detalles, nuestros videos están circulando por todas partes, así es que no te puedes quejar, tienes una gran variedad de smoothing, preparados por ti, por ti misma, con cosas naturales, este vodka que estoy haciendo en este momento, espero que te haya gustado, me gustaría que dejaras tu comentario, que compartieras con tus amistades, y que de alguna manera pase la receta, a personas que realmente quieren bajar de peso, así como tú, tú quieres bajar de peso, quieres limpiar tu estómago, quieres desinflamar tu vientre, quieres quitar esa grasa acumulada, recuerda que aquí tenemos los mejores smoothies, los mejores jugos, los mejores remedios caseros, están aquí en Vida Sana, síguenos en nuestro canal, si no estás suscrito, si no te has suscrito, hazlo ya, está bien fácil, cuando tú estás ahorita escuchando nuestro audio, en la parte de abajo del lado derecho, aparece una letra roja que dice suscribir, ahí dale click, te va a aparecer una campanita, y te dice, dale click a la campanita, para qué crees, para que diariamente puedas escuchar todos nuestros remedios, a través de nuestro canal de YouTube, se te va a estar avisando cuando se suba un video, o un audio, de nuestros remedios naturales, no te lo puedes perder, porque solamente de esa manera, vas a obtener los remedios más nuevos, ahorita de temporada, recuerda que el verano ya está aquí, y si tú no haces nada por ti, nadie lo va a hacer, si tú no lo quieres lograr, nadie lo va a lograr por ti, recuerda, que tienes que ponerle muchísimas ganas, si no vas a un gimnasio, no necesitas, ponte a hacer cardio en tu casa, ponte a hacer abdominales por lo menos, ponte a hacer sentadillas, y este Edmudin, te va a ayudar, de la misma manera, recuerda que todo es una combinación, para que nos pueda funcionar, de la manera que nosotros queremos, y más rápido, este Edmudin está delicioso, y nos ayuda a combatir la grasa, poco a poco, de una semana a otra, lo vas a tomar todas las mañanas, por 30 días, pero desde la primera semana, vas a notar resultados, si no lo notas, en la primera semana, recuerda que cada cuerpo, es diferente, hay personas que lo notan, en la segunda, hay personas que lo notan, en los primeros 2, 3 días, hay personas que lo notan, hasta final de mes, no sabemos, cuál va a ser la reacción, de tu cuerpo, pero recuerda, que aquí con nosotros, puedes obtener, lo mejor de lo mejor, así es que, gracias por estar aquí, con nosotros, seguirnos, en vida sana, mil gracias, les mando un fuerte abrazo, y nos vemos,